¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Hey, hola gente! ¿Cómo están? Espero que están bastante bien Nos encontramos en este juego A ver, gente En el día de hoy vamos a probar el juego que están viendo ahorita mismo Todos jugamos y recordamos al God Simulator, ¿verdad? Este famoso juego de la cabra esta loca que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ok, aquí podemos ver que vamos a una cabra voladora ¡Ah! A ver, gente Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser ir a... ¡Ah! Ok Ah, está bien Pues en el día de hoy lo que vamos a hacer prácticamente va a ser esto Jugar con la cabra esta rara Y vamos a ver qué tal ¡Fíjese! Así que para empezar podemos correr, a ver, podemos correr Eh, podemos correr ¿Dónde lambianos? Ah ¿Qué pedo? A ver, ¿dónde lambianos? Creo que me aguado... ¡Oh! Me puedo aguadar, es cierto A ver ¡Uh! En la E En la E lambia A ver, vamos a ir a buscar gente ¡Oh! Aquí hay gente A ver, ¿qué dice? ¡Ah! Person ¡Ah! Gente, una disculpa Ah Ok ¡Oh! ¡Oh! Golpeaba con el click A ver, golpeaba con el click ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Muere! ¡Muere! Está gritando ¿Qué te estoy haciendo? ¿Tú por qué te aguadas? I like a cut, G ¡Ja, ja, ja! A ver, déjame leer, por favor A ver Dice, eh... No pen... Eh... Ok, no voy a traducir eso Eh... Por obvias razones A ver, eh... Prácticamente, a ver Podemos agarrar con la E, ¿verdad? Con la E agarra... ¡Oh! 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 ¡Perfecto! Ahí tenemos... No, a ver, ¿qué pedo? A ver, ahí Y corremos con la E, ¿verdad? Corremos ¡Eh... ¡Oh! ¡Qué pedo! Nomás lo toqué ¿Por qué sigues vivo? ¡Muere! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! Ya estoy viendo algo llamativo ¡Oh! ¡Tenemos que tratar de llegar ahí arriba! Vamos a intentar subir primero que nada aquí ¡Ah! Espera, ahorita que recuerdo Podría correr por la pared ¡Oh! ¡Qué por...! ¡What! Ahí, subimos, subimos ¡No! ¡¿Por qué brincamos para atrás?! ¡Sube, sube, sube! ¡No, no! Ah, tenemos escaleras acá ¡Oh! ¡Miren! Hay gente... ¡Oh! ¡Hay gente volando! ¿Podemos intentar agarrarnos de una persona? A ver, aquí hay un palo ¿Qué es esto? Ah, no, no es un palo ¿Qué es esto? Oh, aquí hay uno ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Poing! ¿Y dónde tenemos que ir? Eh... Aguado ¡Oh! ¡Oh! ¡Una bicicleta! Antes de subir ahí Quiero ir a ver lo de la bicicleta A ver ¡Una bicicleta! ¿What? ¡Ah! ¡En la R! ¡Oh! 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 ¡Qué pedo! A ver, a ver Vamos ¿Y cómo giro? ¿Cómo giro? ¡Ah! En la R, ¿verdad? Lo agarro ¿Cómo giro? ¿What? No, no, no En la R ¿Y cómo giro? ¡Ah! ¡Con la cámara! No, no Ah, perdone, señora ¡Quítese! Ahora, a ver Eh... No lo subimos ¡Au! Giramos para allá ¡Oh! ¡Con la cámara! Ok, ok, ok ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Ahora! ¡Ah! Perfecto Ahora, ahora Tenemos que controlar No caernos ¡Ah! 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 ¡No, no! Es medio confuso A ver, vamos ¡Eeeh! ¡Ah! A ver, misión del día de hoy Hay que intentar llegar Allá arriba Hay un reloj ahí extraño ¡Oh! ¡Espera! Veo algo acá ¿Qué es esto? Veo algo aquí Raro ¡Oh! ¡Ups! Perdón A ver, perdón Eh, eh No vi la puerta Perdón Empezar tiempo de prueba Desde iniciar la tiempo de prueba Así Ok, tiempo de prueba ¿De qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ok! Tengo que romper cosas En ese tiempo ¡No! ¡No me las sabía! ¡Ah! Punto, punto Punto, ah Golpeo No puedo abrirlas A ver, perdóneme ¡Au! 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 Toma Ven aquí, chiquistriquis Ah, ¿cómo te lambo? Ven aquí, chiquistriquis Ven aquí, ven aquí No te quejes No te quejes Aguantese como los hombres ¡Au! ¡Oh! ¡Que puedo patear con las patas traseras! A ver ¡Pam! ¡Pam! ¡Nice! ¡Pam! ¡Calla! ¿Tú qué? ¡Pam! Ah, ¿por qué te aguadas? A ver, ahora Hay que intentar ir a subir allá arriba A ver si podemos lograrlo Pero antes de eso Deja intentar agarrar esto que está acá arriba Que creo que puedo subir Ahí, ahí va Perfecto Ahora, ¿y esto qué hace? ¡Eh! ¡Oh! ¡Aguado! ¡Oh, no! Eh, un carro ¡Ah! Eh, ¿cómo subo allá arriba? A ver, hay unas escaleras aquí A ver, ya casi llegamos Ya casi llegamos ¡Uy! ¡Uy! Espero no caerme Me va a dar algo si me caigo aquí ¡Uy! Ahí, ahí Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos arriba Llegamos Ahora, ¿para qué lado era? Ah, es para allá Vamos, vamos, vamos A ver ¿Y qué pasa? Perdóname, niñita Oh, espera Oh, que desde aquí no podemos subir A ver, a ver, a ver A ver, hay que intentar Hay que intentarlo Oh, miren esto Podemos alejar la cámara A ver Oh, Dios ¿Dónde está? Si veo que les gusta el video Voy a seguir trayendo más de este tipo Así que, eh Dejen su buen like Y, 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 y Y sí Oh, oh, viene, viene, viene ¿Y cómo me le subo? ¡Buah! Me la... ¡Oh! ¡Lo agarré! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Oh, espera ¿Qué es eso rojo que se ve allá? Espera, hay que ir ahí, eh Hay que ir a eso de allá Y luego Oh, mira Oh, alguien derrapando allá Oh, quiero ir ahí ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Deja ver qué es esto ¡No! A ver, primero hay que Entonces, decidido Eh, hay que ir a ver esto de acá Hay personas bailando ¿Qué pedo? A ver, hay, hay alguien aquí derrapando Si no es una lástima Que una cabra se te metiera En medio ¡Te agarró! Ah, eh Lo agarré Ah, qué pedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! A ver, hay que intentar ir a buscar Lo rojo que habíamos visto allá Que, que estaba por acá, ¿no? Creo que estaba para este lado ¿Qué es eso de aquí? ¡Oh, no! ¡Por qué me detenía! Dios, ¿y por qué hay una de estas cosas prendidas? Y, o sea, ¿por qué hay Esa cosa prendida Que no ves que puede ver niños? ¡Eh! Hay un carro aquí ¿Por qué explota todo? ¡Oh, miren! Acá hay otra de estas cosas Creo que estos son como easter eggs O hay como trofeos ocultos A ver, acá hay algo Oye, espera, ¿es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué! ¡Oh! De esto estaba hablando ¡Calla! Ok, ok Vamos Modo serio Cagaste Tu, tu, quita ¡Ah! A ver, ahora sí A ver ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Ronda 2 ¡Oh! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¿Le gané? ¡Muere! 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 ¡Oh, oh! Es por rondas ¡Qué grande! ¡Oh! No, no, nada Muere ¡Uy! Casi pierdo, eh ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Oh, qué Dios! ¿Qué es eso? Está mamadísimo ese Vamos, vamos ¡Oh! ¡Estoy mamadísimo! ¿Qué pedo? ¿Me puse mamadísimo yo? ¿What? ¿Y me botaron hasta acá? Ok, aquí dice que si presiona el 1 ¿Qué pasa? ¡Pen! ¡Pom! ¡Me! ¡Me! A ver Sigue siendo esto lo rojo Pero está Es uno de los rojos que estoy buscando Pero está cerca ¿Sabes? Está cerca Debería estar por acá ¡No! Aquí no es Ya salimos a la carretera ¿Qué es eso que brilla aquí? ¿Tú qué haces acá? Ok, está bien raro esto No, ¿Dónde estaba eso rojo que habíamos visto? Ok, acá hay un Ok ¡Oh! Mira, sin querer encontramos otro A ver, ¿aquí hay un baño? ¡Oops! ¡Eh! Espera, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Que lo acabo de tumbar! ¡Oh, no! ¡Me cargué todo! ¡Me cargué todo el... ¡Me cargué todo! ¡Destruye, cabra! ¡Au! ¡No! ¡No lo encontré! ¡Oh, miren! ¿Qué es esto? Hay una... ¿Qué es esto? ¿Una fábrica? ¿Puedo entrar por aquí? ¡Oh, sí puedo! ¡Eh! Ok, ¡au! Pone que debería de ver Alguna forma de entrar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Otra bicicleta? ¿Para qué? Aquí no quiero ¡Au! A ver, eh... ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! Ya veo para qué era ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! A ver, vamos a intentar buscar A ver si hay algo más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Ah, hay una persona Eh, disculpa ¿Puedo entrar por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, estoy volando! Cabra voladora Cabra voladora Aguado No, a ver Por lo menos puedo dirigirme ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! 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 Ok, me acaban de aventar Hacia acá Es lo bueno A ver, eh... ¡Oh! ¡Que puedo echar las pelotas! ¡Vayan! 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 ¡Oh! Podemos brincar aquí Creo que puedo subir por aquí Ok Oh, subimos, subimos, subimos Vale, perfecto A ver ¡Oh! Miren que hay computadoras Gamer y todo Sería una lástima que... ¡Pum! 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 Por no comprarme la play Ok, perfecto A ver, vamos a intentar Eh, subiéndolo ¡Au! Ahí, perfecto Aquí quédate Quédate ahí Párate sola Claro que sí, campeona Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah, qué pedo! ¡De reversa! ¡What! Es que montón de cajas ¡No me de gas! A ver, deja irme de acá Mejor prefiero ir a buscarme Lo rojo que todavía sigo Sin encontrarlo Ah, espera Hay una portería ahí ¡Gol! Ok, ahora vamos a ir Otra vez hacia allá arriba Pero ahora vamos a ir De una forma diferente Vamos a intentar subir Por otra parte A ver, perfecto Vamos a hacer parkour aquí Deja a ver si alcanzo A hacer parkour allá No, tú también explotas, ¿verdad? ¿Por qué tú? Eh, hay algunas escaleras Por favor o algo Para ayudarme ¿Tú sabes algo? No, fuera pues Ah, por acá Au No, tampoco por aquí Ah, por afuera Por acá, por acá, por acá Perfecto, perfecto Oh, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Eh, segundo piso Llegamos al segundo piso Ok, perfecto Ahora, ¿qué es esto? ¿Un espejo? Ah, no, es un hoyo ¿Tú qué eres? ¿Qué hace esto? Oh, no tengo ni idea ¿Qué pasa si...? What? Oh, ah No me puedo meter A ver, aguado What? Ah, por acá, por acá Por acá hay escaleras A ver, ¿qué es esto? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Oh, oh Aquí es donde estaba el pibe este, ¿no? A ver, tú quita Eh Eh, súbete Súbete Sube Sube Que subas Yeah Yo te ayudo Yo te ayudo Te doy un empujoncito Eh Perdón Vuela Ah, que espera, espera No puedo subir No Oh, oh Llegamos al cima Woo Vamos, vamos Llegamos de nuevo Llegamos Ahora, 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 ahora Eh, que justo Corre, parra Corre, corre, corre Yo lo... Lo agarré Oh, oh Y justo el momento El timing, el timing A ver, ahora ¿Dónde estaba lo rojo? ¿Dónde estaba lo rojo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, ya está Suelta Oh ¿Dónde, dónde era esto? Ah, que no era Ok What Estoy viendo rojo ¿Por qué? A ver, vamos a ver ¿Qué es esta parte de acá? A ver ¿Qué es esto? Reúnen los sacrificios ¿Qué tengo que traer? ¿Cabras? Cinco 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 Hay cincos marcados aquí En las esquinas ¿Qué tengo que traer? ¿Personas o cabras? Vamos a ver Vamos a traer a cinco personas A ver si con eso funcionan Oh, perfecto Mira que coincidencia Ven, te voy a enseñar Algo Ven Ven acá, chiquis, triquis ¿Dónde está el camino? Por aquí, ¿verdad? Por aquí Vamos Ven ¿Vienes? Vale, perfecto A ver ¿Sí? ¿Funcionas? ¿Sí? Ah, no No se mueve Ah, perfecto Creo que sí es de traer personas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que es de traer por las personas Ven Ven, ven No te va a pasar nada Vente, vente Nomás una cabra loca Alambiéndote las patas Para llevarla Míralo, mira Quítate Ay, ups Perdón, perdón, perdón Está bueno, está bueno Está bueno A ver Espera, perdón A ver Ven, ven, ven Ya, ven No, no te buggees Ahí, vale Oh, quédate en el medio No entiendes Oh, pues Que te quedes en el medio Dios Va, va Espera, se fueron las personas Bueno, ahí se quedó uno tieso Ven, tú también Señora Venga, doña Yeah Vale, llevamos tres Llevamos tres Vamos, vamos Antes de que se vayan O algo Perfecto Ahí quédate Oh, uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos, vamos Vamos Perfecto No, no te vayas No, se quiere escapar Ven aquí Ven aquí Ven Ven Cinco Ya tengo las cinco Espera, falta uno Espera, ¿qué haces acá? Ven Cinco Cinco Oh, what ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Dios ¿Qué onda? ¿Si es así? Oh, Dios Dios Está mamadísima esta cabra Mira, mira Me los puedo llevar Hecho bolitas Ese es mi poder What ¿Y de qué me sirve Agarrar personas? Mira que los puedo agarrar Y hacerlos bolita Oh, no No son las personas Todo What Dios Ah, es cierto Que hay diferentes tipos de cabra Que hay diferentes tipos de cabras Y todo Pues bueno gente Vamos a dejar el video de hoy hasta acá Espero realmente les haya gustado Si quieren segunda parte O tercera O lo que sea Déjenme en los comentarios Y apoyo con un buen like Y que comparte el video Voy a seguir trayendo Porque hay un montón de cosas que hacer Hay más mapas Hay más DLHC O lo que sea No sé No, DLCs Hay muchísimas más cabras Y muchísimas más cosas Que podemos ver Y pues nada Sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Ayy Chau 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 Gracias.